También durante los días que Samuel estuvo conmigo Tuvimos alguna que otra también conversación con Rubén Todo bastante guarreteado, ¿verdad? ¿Cómo? Nubosidad deshecha, nubosidad de muy mal aspecto ¿Cómo toca? Hasta luego para la noche Hombre, hasta la madrugada de momento nada, noche y madrugada ¿Y no decíais antes que estabais esperando algo que ya mismo os iba a afectar? No, yo no he dicho tal cosa, ¿eh? Para nada Yo he dicho de la tarde para la noche, no he dicho antes ¿Y qué coño vais a saber de la zona centro si está Fogos? ¿Sabes más que yo, más que tú, más que... Claro, Fogos, Fogos es un dios Hay gente del foro que estoy leyendo que se va a ir de casa a Burgos y a La Rioja ¿Pero dónde va? Pues es una buena zona, ¿eh? Realmente la zona del Valle del Ebro va a ser la mejor Pero soy yo que espero a las profesiones Bueno, para ahí ¿Qué es la de... Lo pido fuera, ¿eh? Es que has visto que aquí aquí está Lo pido fuera, ya Bueno, Iván, que... Tenemos que alejarte ya, tío, que si no... Vale, lo que sea, algo interesante Vale Ya llamaremos más adelante Ya lo veremos más adelante, no te preocupes Vamos a ver más adelante y ya se verá Ya veremos quién tiene razón, ¿eh? Toma, que nada es mejor Exacto Evidente, efectivamente Ya se están formando tormentas por los sistemas del este Míralo, míralo Cuando llega el sistema ibérico empieza a reactivarse la convención Perfecto, esto pinta bien para esto Está loco Es un listo, tío Siempre está igual Pero que está... Pero que dice No sé ni lo que... Ni lo que ha hablado Yo tampoco No me he tirado de nada Él hablando por ahí no me dejaba ni hablar Que si Paco, que si no sé qué Que si no le corto Eso yo creo que es mentira, ¿eh? Eso lo ha dicho Porque no es porque no... Porque lo habrán dicho ayer, claro No hoy No llega a coger de toda la cosa Aquí, sin embargo, sí En toda esta zona Mira como... Incluso le cuesta un poco Ahí en Madrid Antígola un poco más abajo Si realmente están en Antígola No han pillado nada Como muchos chubascos de estos de lupia Vale Hombre, chubascos han tenido agua Tienen los bordos, pero... Fíjate, fíjate Fíjate en las formas Sí Rubén tiene los días contados, en verdad Ya Él mismo se lo ha buscado No pensaba que tenía que hacer esto Pero es que no tengo más remedio Si no para decir tonterías Y comportarse un puto crío Luego esas explicaciones Que son absurdas No tiene nada de explicaciones absurdas En fin Dentro de poco para un número, seguramente No me gustó tampoco ciertas actitudes de él en su momento Que al final también me dieron por... Tener que hacer algo que realmente no quería hacer Que era echarle del equipo Bueno, han habido ciertas... Ciertas complicaciones con respecto a la actitud de Rubén Y que me han llegado... Y que me han llegado... Me han llegado a pensar La posibilidad de... Tener que echarlo del equipo Hay una cosa, entonces tienes que decirle Iván que me tiene que hacer una transferencia De el dinero que tengo del rodaje para irme O si no me puedo ir Si quieres que me quede hasta antes de que empiece tus clases Por mí no hay problema No es normal que un tío te venga y te haga las cosas como él hace Que siempre tiene que tener la razón Nunca deja hablar a los demás No hay manera de que cambie de opinión Si se presenta en las casas por sorpresa Y encima hay muchas más cosas La actitud en general No creo que sea la más adecuada para el equipo Así que... He sentido mucho que la cometería Nos quedamos en ese momento tres Pero por lo menos Tanto Samuel como Iván También comparten esa... Esa afición del mismo modo Y realmente entienden Saben de lo que hablan Y... Realmente yo en ese momento también creía Que habíamos ganado más que perdido Y... Gracias por ver el video.